¡Qué maravilla el cambio de Pincoya! Estoy enamorada de esta Pincoya. Sin llorar. A la otra le quería sacar la chucha. Era para matarla. Presenta su plato buscando entrar a las cocinas de Top Chef VIP Chile. Marcial Tagle, adelante con su postre. Fui aplicando los conceptos que mandó la Fernanda de pensar, probar y para adelante. ¿Nombre? Rai Fig Pancake. ¿Cómo? Rai Fig Pancake. Rai Fig Pancake. ¿Por qué? Por mi hermano. ¿Él preparó este plato alguna vez? Él tuvo la idea de este plato y me ayudó. Como que me falta un poquito más de postre, ¿no? Como que, ok, en realidad pusiste tres montoncitos, pero es uno. O sea, este es un postrecito, ¿vale? Como que me falta un poquito más. Rico los sabores, pero no me sorprende. Bien, o sea, yo creo que también su labor de jueces es de alguna u otra manera criticar, regular y empezar a hacer que este show funcione. Rai, Rai Tagle. ¿Cómo olvidar a Rai? 17 años atrás. Hoy día me traen puro recuerdo. Mi primer jefe. ¿Usted lo conoce? Sí. Sí. Fue mi primer jefe. Ah, mire. ¿No corre con ventaja entonces? No, no corre con ventaja. Es como más bien la parte dulce de terminar, por ejemplo, un cóctel. Puede ser como un postrecito de cóctel. En cuanto a como una buena idea, son sabores que hacen match. Yo estoy cocinando de verdad desde que llegué, así que hay que seguir dándole nomás. Al final no te he visto muy estresado. ¿Está mal? No, yo no digo esté mal. Pero sí que te digo que conforme avanza la competencia, recuerda que en el programa anterior le hicimos el cálculo de tiempo, fue a Raimundo, ¿no? A Juan Pablo, no sé. Les hicimos la ecuación de tiempo. Y con la ecuación de tiempo te digo, panqueque, venga, vamos a ser generosos. Diez minutos. Cortar y marcar un higo, diez minutos más. Venga, va. Cortar el queso, diez minutos más, media hora. Me sigue sobrando media hora de tiempo, ¿eh? Desde mi perspectiva está bien terminar antes. Tampoco es que termine una hora antes, sino que planifiqué mi plato, la exigencia. ¿Y cuál es la idea? La idea es hacer platos lo suficientemente elaborados como para estar hasta el último segundo dejándote la cresta. No lo comparto. Yo sí. Yo sí. Y cuando llegues... No, porque nosotros no manejamos el tiempo que nos van a dar. Una hora. Podría ser 50, podría ser 40. Lo que tienes que hacer es tener recursos, buscar recursos para irle dando la vuelta. Porque si no, si vienes con una idea, yo te lo digo sobre todo por una razón. Aquí estáis en el repechaje. Es su política. Si ellos quieren que yo esté haciendo como la parada más rato, cuando ya terminé, lo hago. O no, no sé. Voy a ver. Se supone que los contrincantes veteranos son los que ya no están. Por esa regla de tres, los que están en el lounge están con el cuchillo en la boca. ¡Poné! Yo creo que aquí el mensaje es, aquí tienes que venir a sorprender. O sea, yo estoy de acuerdo con el mensaje. Yo estoy de acuerdo con venir a sorprender. Pero yo no considero que tengo que estar 60 minutos cocinando para sorprender. No considero que tengo que tener más productos para sorprender. Pero yo te podría valorar que esto para mí no es un postre. Vaya, vaya, pero, o sea, no estaría de acuerdo con eso tampoco. Me saca de cuajo y me diría, yo te podría decir que esto no es postre. Claro, tú me podrías decir que yo no soy chef y me mandáis para la casa. Bueno, ya, dale, ¿qué te voy a decir? Si ese es el poder que tienen. Pero es que me estás eliminando de cuajo. No, no, no. No estás estando en la discusión que estamos planteando. Estás diciéndome, lo tuyo es malo y yo lo saco. No, yo no te digo que sea malo. Yo en un momento dado puedo considerar. Estás durando, lo estás diciendo, esto no es postre. Pues, exacto, pero yo estoy en mi derecho, pues soy el juez. No, ya, ya. Entonces, como hacer una película del director, tú puedes ser una estrella, pero si el director en un momento dado te dice, mira, macho, esto suena así, lo que puedes hacer es irte. Pero desde luego, si el director te dice, tienes que hacer eso, tienes que hacerlo, dice el director. En este caso, este jurado es el que dice lo que hay que hacer. Muchas gracias, Marcial. A ustedes. Puede volver a su cocina. Tercera etapa de prueba de repechaje. Presenta su plato. Máximo. Quedé conforme con mi plato, sí, pero me faltó ornar el plato porque es una copa. Me faltó ornar el plato de abajo. Máximo. Nombre del plato. Pai de la mamá. Mi mamá siempre chico me hacía el pai de limón, que le queda exquisito. Y ahora yo lo adapté a una copa, un vaso, para que se vea mejor. Le puse frambuesas y a la masa le agregué una cucharada más de azúcar para que sea un poquito más dulce. Me gusta, está bien. Visualmente me gusta que lo hayas puesto en algo transparente para poder ver las capas que están perfectas, puestas justo un dedito de cada cosa. Te jugó muy a favor poner una frambuesa, porque le agregaste, que dijiste, a la masa una cucharada más de azúcar, que creo no le deberías haber agregado. Lento, pero seguro. Me gusta. Gracias. Sí, se lo voy a dar a mi mamá que me enseñó el pai de limón, que ahora lo adapté a un coso gourmet. Sí, la presentación bien, pero no tengas miedo, si vas a servir en un vaso, a que no llegue hasta arriba. O sea, echar tanto es que es demasiado. O sea, yo agarro todo esto y lo pongo en un plato y es un postre así. Lo siento que yo dos semanas acá, llevo segundo día, literal, ni siquiera he cumplido dos días. Las tartas, pasteles, montados en una copa, es algo muy contemporáneo, es algo muy actual, muy de restaurante, porque al final es un atajo, en el fondo. Es decir, los restaurantes que no tienen pastelero o que no tienen repostero bueno, ¿qué hacen? Haces una tarta en vaso y sabes que una tarta en vaso, en el peor de los casos, no se te desparrama. Y aunque no cuaje del todo, pues bueno, zafas. Es inteligente, es inteligente. Y es de matrimonio también. Muy de matrimonio. Va a estar bailando ahí, metiéndole. Sin la frambuesa era otra la historia. Sí, la verdad es que sí. Nada, zafaste. Muchas gracias, Máximo. Gracias. Puedo volver a su asiento. Que muy feliz, lo puede haber hecho mejor. Y sí, estuvo muy bueno haberle puesto la frambuesa ahí, que neutralizaban un poco el dulzor. Me gusta, está bonito, la decoración está bonita, los colores están lindos, caché. La galleta quedó rica, está presentable, solo que no cuajó. Juan Pablo, nombre de su plato. No le puse nombre, la verdad, no. ¿No? No. Es una crema fría de beterraga, un vaso. ¿Esto es lo que quería hacer usted en un principio? No. Quería hacer un mousse, pero no alcanzó a cuajar en la batida. ¿Y por qué no alcanzó a cuajar? Porque yo creo que me faltó tiempo. ¿Gelatina le puso? Sí. ¿Cuánta? Dos jadeco de la IP. ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí no hay gelatina. ¿Está seguro realmente? ¿Es 100% seguro que lo puso? Sí. Bueno, si puso dos, para esa cantidad de producto que me está hablando, igual no. Era desproporcionado.